Este sería Ralf, Sebas, Ramón, Layún, Aquino, Álvaro, Leo, Jürgen, Diego, Roger. ¿Este? Ese es Roger, Diego. Ponelo acá. Que él se sienta acá y que busque esa espalda que rompe. Perfecto. Diego, acá nada más. Ok. Vamos. Aquí estamos todos. ¿De ahí? ¿Puedes tomar una foto? Andale. El David. ¿Puedes tomar una foto? Una foto. ¿La cabalera? La del torneo, güey. Usted sale con casa, casa en la mano, güey. La pasada era con casa. No te pongas de puntita, no. Cámbiate tranquilo, Jürgen. No pasa nada. Dale. De la exigencia que le exigimos a los profesionales en su trabajo, que es algo normal, como todos nos hacen a nosotros, la predisposición de ustedes también influye. Si no tienen predisposición ustedes, no tiene sentido. Hay mejorías. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando. Felicitaciones y vamos por ese lado. Se lo dije al principio, complíqueme más a mí que yo no tenga excusa de decir, no, este está en rojo fuera. No. Todos en una línea medianamente correcta. y más problemas voy a tener yo y vamos a tener todos para poder dar los once del campo de juego. ¿Sí? Paulín va a explicarle el trabajo. Alvarín, cámbiate los zapatos. ¿Dónde están los viejos esos que tenía? Ah, no se pueden usar ya. ¿Dónde están? En la... En la... En la derecha, una vez. En la izquierda, dale, dale, dale. ¡Levanten el pie! 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 No nos puede haber puesto. No, en serio. En el partido me rompieron. En serio. ¡Vamos, Ricci! Antes, antes de iniciar me escuchan un concepto... Antes de iniciar me escuchan un concepto... Acuérdense que el compañero presiona más allá de que me pueda comer el loco, el otro compañero lo recupera. ¡No esperen a... A prestar! Eso Richard, no dudes Roger Voy, 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 voy Voy, 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 no miro, voy Lo tocás y se va, listo, se va a otro lado Voy Alvarín Voy Yona, voy Yona Voy, voy, voy La recupera Álvaro Buena el naranja La tocó o no, va El otro lado, dale, va, 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 va No dudo, no dudo, no dudo, claro Álvaro, ahí está ¿Cuántos son? Seis son Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Álvaro, ahí va Álvaro No lo miren, no lo miren, no lo miren, no lo miren No lo miren Va, 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 va Sí, Isra Y la recupera Diego, voy Diego, ahí va Diego, muy buena Muy buena Pedro Va, va, suéltense Va, suéltense ¿Sí? ¿A quién? Sí, a Rodri, sí Suéltense 20, 20, 30 Y vamos soltándonos con la pelotita, dale 90, ¿crees? 120 Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Lo dirige Peter A your side Suéltense Está bien, la próxima, la próxima No te quejes, la próxima, ya está Ahí está, ahí está No te quedas fuera de la jugada No te quedas fuera de la jugada Ya pasó Richie No te quedas fuera de la jugada Ale, Ale No baje, Yona No baje, Ale, no baje Mantenerlo ahí Mano a mano, tiene que salir Vamos a salir de ahí Claro Claro, Irra, mano a mano ¡Claro! Sin fao, sin fao, sin fao Ahí va, buenísima Dos contra uno ¡Ay, era buena Fede!